Contra el Z No, borrador no hay, lo que hay es pintura blanca Es que hay que quitar, hay que desactivar el Z Hay que tener cuidado porque no hay que modelar, hay que pintar solo ¿Vale? Vamos a trazar lo que son los labios, ¿vale? Entonces, vamos a coger aquí Y vamos a hacer esto Vale, cuando tengáis la nariz y tengáis los labios Lo que vamos a hacer es unir este de aquí Con este de aquí, ¿vale? Vale, y ahora vamos a coger y el antifaz vamos a hacer un arco que rodee toda la barbilla Desde aquí Entonces, seleccionamos Y hacemos esto, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez un poquito mejor Porque con el ratón Se me va un poquito ¿Vale? Sí, justo al filo de la barbilla Porque aquí vamos a hacer otro un poquito más abajo A partir de aquí Que es el pico de la barbilla Que va a ir rodeando toda la mandíbula ¿Vale? Entonces, voy a pinchar Aquí Y voy a trazar Hasta Justo aquí Vale, y aquí tenemos que hacer uno Justo que rodee la base de la oreja ¿Vale? Entonces voy a trazar, por ejemplo Un lado aquí Y otro ya por detrás Que vaya De vuelta Siempre echar un vistacillo para que no se quede algo abierto ¿Vale? Porque algunas veces Pues se nos Se nos deja Uno abierto Y luego ahí ya no se va a poder hacer el poligrupo Vale, y entonces vamos a conectar este con este ¿Vale? Desde aquí Vamos a coger y vamos a hacer esto Sí, por detrás ¿Vale? Y desde este punto Desde este punto de aquí abajo Vamos a irnos Hacia atrás Vamos a trazar lo que sería la zona de la frente ¿Vale? Hasta aquí Es decir Esto Vale, la oreja vamos a definirla también Un poquito Y vamos a coger Y vamos a trazar por aquí ¿Vale? Un círculo Es decir Voy a coger aquí Voy a trazar por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Sí Justo Pasa por detrás Y se va Hacia aquí ¿Vale? Eso es Vale, ya nos faltaría Lo que sería Un collar ¿Vale? Que está a esta altura Es decir Que me cogería Por ejemplo Desde aquí Hacia aquí Hacia aquí ¿Vale? Cuidado con este Que este está Como tiene simetría Estos puntos muchas veces No se conectan bien Y luego Esta parte de aquí Vamos a conectarla Aquí Sí No Así Así queda Así queda bien Con esto ya se consigue Una buena retopología De otra forma Ya os digo que Debéis de probar También Otras ¿Vale? Porque esto Simplemente Es Es una manera Entre otras muchas De poder hacerlo ¿Vale? En la parte de atrás Esto no es necesario Que sea un pico Esto Claro Esto luego Lo podemos pulir Porque al final Los poligrupos Ya habéis visto Que se pueden aislar Y yo puedo Luego Modificarlo ¿Vale? Bueno Una vez que tenemos Estas áreas Lo que vamos a hacer Es Que vamos a Abrir Este divider Esto lo voy a quitar Y voy a irme A Z plugin Y lo voy a colocar Vale Y Lo que hacemos Es abrir Donde pone Poligroupit ¿Vale? Vale A ver Dentro de Poligroupit Tenemos dos opciones Poligroupit Y Poligroupit By Paint O sea From Paint ¿Vale? Y luego tenéis un botón Que pone Border ¿Vale? El que Para esto Para este ejercicio El que vamos a utilizar Es el Poligroupit From Paint ¿Vale? Es decir Crea poligrupos Por Paint ¿Vale? Y ya veremos Luego En que se basa El Poligroupit A secas ¿Vale? Entonces vamos a pinchar En Poligroupit From Paint Empieza a calcular Vale Y ya lo ha hecho Bueno No Todavía lo está calculando ¿Vale? Que aquí abajo Aquí arriba Está diciendo Eh Reading Vale Ya está hecho Vale Entonces Una vez que lo hayáis hecho Lo que vais a hacer Es iros a Eh Poliframe ¿Vale? Ya tendréis Poligrupos ¿Vale? Bueno Aquí la única La única cosita Que debéis de Tener en cuenta Es que si Activáis Dentro de Poligroupit From Paint La opción Border ¿Vale? Este botoncito De aquí Te va a crear Un poligrupo También En las líneas Que hayas trazado ¿Vale? Es decir Las líneas Las va a tomar Como un poligrupo También ¿Vale? Entonces muchas veces A lo mejor Es interesante Trazar líneas Y hacer un poligrupo De esas líneas ¿Vale? Para luego Por ejemplo Pues hacer lo que queráis Hacer con los poligrupos Esos Pero bueno En este caso No conviene Hacerlo ¿Vale? Ya habéis visto Como se hacen Los poligrupos Rápidamente Por medio Del polipaint Ahora Vamos a matar Dos pájaros No, no Es que esto Lo del border Es El border Se activa El border Si yo pincho En border Te lo Te lo Te lo Te lo Genera ¿Vale? ¿Ves? Te lo está Calculando ahora Con el borde Y ya te lo hace Directamente Con el borde ¿Vale? Ah, porque Os he dicho Que cuando Subdividáis ¿Vale? Borréis Los SDIP Anteriores ¿Vale? Os quedéis Con el alta ¿Vale? Bueno Pues Ahora Vamos a Aprovechar Que tenemos Estos poligrupos Porque yo podría Haber hecho Estos poligrupos Simplemente Pues para tener Esos poligrupos Pero yo Lo estoy haciendo También por una cosa Y es por la retopología ¿Vale? Entonces Vamos a irnos A Geometría Y ZRM ¿Vale? Y Vamos a Hacer un ZRM Pero Primero vamos a pensar Que cantidad De polígonos Va a resultar Nuestra Retopología Yo os diría Que esto siempre Penséis En los detalles Que queréis Mantener Porque acordaros Que Cuando nosotros Le metemos Cantidad Aquí A Target Polygon Count ¿Vale? Lo que está Haciendo Es añadir Más polígonos ¿Vale? Con lo cual Los polígonos Van a ser Más pequeños Entonces No pasa nada Porque Perdáis Detalle Porque luego Podéis proyectar ¿Vale? Que ya os enseñaré Cómo se puede proyectar Para generar De un De un Objeto de baja Poligonización Uno Alta poligonización ¿Vale? Pero Esto Simplemente Aquí le vamos a decir El número de polígonos Resultantes ¿Vale? Dentro del cálculo De ZRM Yo le voy a poner Diez Para que no pierda Mucho Y Una cosa interesante Que tenéis que hacer Aquí Es activar El Key Group Key Group ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues el Key Group Lo que va a hacer es Mantener Esos poligrupos Porque daos cuenta Que va a hacer un cálculo De otra geometría O sea Ya no vamos a tener Esta geometría Con lo cual Normalmente Cuando hacemos esto Perdéis Perdéis Los poligrupos ¿Vale? Y se genera un poligrupo Solo ¿Vale? Y como queremos Mantenerlos ¿Vale? No solo hacer la retopología Sino mantener esos poligrupos Tenéis que activar Keep Groups ¿Vale? El smooth este Pues normalmente Se suele dejar aún ¿Vale? Entonces Como resumen Por cierto El Adaptative Site 50-50 Pues Sí ¿Vale? Vamos a dejarlo así En 50-50 Si queréis Más adaptación Pues le metéis 100 ¿Vale? Ya es cuestión De probar Bueno Voy a hacer un Z-R-Mes Las líneas No te va a hacer Un poligrupo Ahí Te la va a unir Con el que esté Habría que volver Atrás Y volver a pintar Esa zona Por cierto Esto que parece Que es Plástico Tal Es porque tiene El Team Toy este El Toy Plastic Perdón Aplicado ¿Vale? Eso es Yo le he puesto A 10 Eso es Pero yo lo podía Haber hecho Fíjate Yo lo podía Haber hecho En menos En 5 Y fíjate Los polígonos Ahora como saldrían Es que Lo suyo Es que sea De baja Poligonización Porque Normalmente Cuando se anima Se anima Con un objeto De baja ¿Vale? Y luego le metes Las texturas Que tú Que tú quieras De desplazamiento ¿Vale? De 5 Entre 5 Incluso Menos ¿Vale? Hombre Esto ya está bien Esto ya está bien No es necesario Bajarlo Lo que pasa Que es verdad Que para los videojuegos Se hace menos Sí En 2 Entre 1 y 2 Normalmente Suele ser para videojuegos Sí Esto suele ser Ideal Porque luego Tú sacas mapas De desplazamiento Y Maya hace el resto ¿Vale? Aún así Ya os digo Que no es del todo Efectivamente Porque mirad Mirad lo que ha hecho aquí ¿Veis? Entonces aquí Pues se le ha ido Un poquito la olla Y esto habría que Pulirlo ¿Vale? O sea Simplemente yo lo que haría aquí Es aislar este ¿Vale? Este poligrupo Y esto Esta parte de aquí O sea Aislar todos los poligrupos Menos esto ¿Vale? Es decir Esta parte de aquí La voy a quitar Esta de aquí La voy a quitar 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 Con el control mayúsculas Pinchas sobre Con el alt Para quitar ¿Vale? ¿Veis? Aquí ya me han quedado Me han quedado otros Estoy ocultándolos Para que veis Esto de aquí Hacerlo un grupo solo Entonces control w Y ya me genera ¿Vale? El interior Claro Eso es Lo único que si Si pinchas el interior El trozo El trozo que teníamos Se te Se te desaparece Es decir Que si Ahí está Este de aquí Luego este de aquí Y luego este de aquí ¿Vale? Si, se puede hacer Como tú dices Lo que pasa que Que bueno ¿Ves estos polígonos De aquí? Que están En gris Pues estos de aquí Pues se puede coger Por ejemplo Este de aquí Para que solo se queden A ver ¿Ves? Este de aquí Este de aquí Es Si tú quieres Añadir estos dos Polígonos A la zona verde Lo que haces es Te quedas con lo verde ¿Vale? ¿Ves que han desaparecido Los polígonos estos? Vale Pues inviertes Entonces ha desaparecido Lo que es la Máscara Y ahora Estos Lo ocultas ¿Vale? Este de aquí Lo ocultas ¿Ves que lo he ocultado? Y entonces Ahora si invierto Anda Que le eches Un momento A ver Si invierto Debería de salir Eso es Y el